¿Por qué Little People, Big World fans se preguntan sobre el cambio de precio de Roloff Farms? El patriarca de Little People Big World, Matt Roloff, parece haber cambiado de opinión sobre el precio de Roloff Farms, y los fanáticos se preguntan por qué. Roloff Farms es una parte importante de Little People, Big World, y se puso a la venta cuando Matt Roloff no pudo aceptar a ninguno de sus hijos. La ex esposa de Matt, Amy Roloff, vendió la mitad de la propiedad a Matt después de separarse de él. Siempre había esperado que uno de sus hijos heredara, o comprara, la granja de Matt. Sin embargo, el patriarca está vivo y bien, y no muestra signos de vender ni siquiera una parte de Roloff Farms a sus hijos. Roloff Farms, que albergó a la familia Roloff durante años, también es donde se maneja el negocio de calabazas de la familia, y está a la venta. Aunque ambos hijos intentaron comprarle la finca a su padre, parece que las respectivas partes no pudieron encontrar puntos en común. Matt espera encontrar mejores ofertas de personas ajenas a la familia, para consternación de Amy. Si bien los fanáticos piensan que tomó una decisión precipitada al poner la granja a la venta, la estrella de Little People, Big World no parece haber cambiado de opinión. Sin embargo, Matt cambió recientemente el precio de Roloff Farms. Según un hilo de Reddit iniciado por Sodi-Lifeguard-852, Matt cambió el precio de Roloff Farms de 4 millones de dólares a contactar por precio en un sitio web de bienes raíces. Los fanáticos han comenzado a especular, preguntándose si quiere vender la granja por mucho menos de lo que inicialmente pensó que valía. Varios redditors parecían estar de acuerdo en que la propiedad no valía el precio que había fijado. La finca, por su tamaño y ubicación, debería estar valorada entre un millón ochocientos mil dólares y dos millones doscientos mil dólares, según algunos fanáticos. Esta evaluación es aproximadamente la mitad de lo que pide Matt, y los redditors creen que es por eso que nadie ha comprado Roloff Farms todavía. Los fanáticos también mencionaron que la mayoría de los edificios alrededor de la casa principal probablemente serían pasivos para los propietarios potenciales. Incluso señalaron que la casa sería un poco reparable, porque es bastante antigua. Otro redditor notó que algunas habitaciones de la casa se modificaron para atender a las personas pequeñas. Por lo tanto, habría que cambiarlos si el comprador no fuera una personita. Todos estos comentarios apuntan al hecho de que la casa posiblemente esté sobrevalorada. Algunos fanáticos de Little People, Big World también piensan que Matt se está desesperando, ya que no ha podido vender la propiedad. Después de arruinar casi por completo la dinámica de su familia en la granja, es posible que no valga tanto como pensaba. Algunos fanáticos todavía tienen la esperanza de que de alguna manera alguien en la familia compre la granja LPBW. Algunas personas piensan que Amy Roloff y Chris Marek podrían comprar la granja, mientras que otros creen que Jacob Roloff finalmente será dueño de al menos una parte. De cualquier manera, Roloff Farms está a la venta, lo que ha entristecido a la mayoría de los espectadores de Little People, Big World. A las personas que ven el programa no les gusta el hecho de que la granja no será propiedad de un Roloff por mucho más tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.